Oothiro Oh Mean, me, me, me! O здánsito y el Rey Matizita Early 같은데 Transmiten con ellos, hey Money, anglai, ese ta amig con ellos Eta real, comi, mi ta real con ellos Mama, di tu lo que voy, baby Ni si de monimo que me atlim trape Monitas, no stá come, stá con ellos Eta real, comi, mi ta real con ellos Y ahora me da mi te darí pe moni Traté indiando anoche de party Se ni me saco maneta fin luna Tanto negas me trasman en mi taba tatula Jodete mi liga nega ni más que guante Así fresco mi deque en línea, tira línea con answe Si se na llama ebrante Mi da mucho hot y era quieto ahora mirar Y negas tapaban solamente hora y tarifa Digo que man, purple goes by pero mi no te len Smile en mi face, nunca mi tarifa, típico Icans Mi no da stock, te di a mamada cuore su ven Se a mi double cup, mani double up, vos aquí con un nego que man Money talks, no stá come, stá come, stá come, eh Eta real, comi, mi ta real con ne, eh Money team power no mas gue con un cemento Rangamente vista nega mi no conoce pu Vi que vive vida con andas pasar en cinema Nambore acción maripara con no slow bite in química Nota bunga bala pero no stá ballin' Money team mi number, esta callin' Hopi gas, mani, mi ta doy isla Strape money, mani, esta boy mi pía Semba mi mes, Mati, semba mi mes Mucho rimi no po' confio en mi mes No quieren en jene si quieren en dios No pape con ne, di ha sin pocos Money talks, no stá come, stá come, stá come, eh Money talk, no stá come, stá come, stá come, stá come, stá come, eh Credit money, ma asta keep building Money talk, no stá come, stop Money talk, no stá come, stá come, stá come, stá come Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil